Según las últimas informaciones ya está el timing hecho, a no ser que, por ejemplo, desde el Parlamento Europeo se eleve una petición de dictamina del Tribunal de Pistipia pidiéndole que dictamina Z de si el Z sonó un tratado mixto, también traemos en esta cuestión. Pero, problema grave, el Z tiene un recogimiento muy similar a la de el TTIP, incluyendo, por ejemplo, un arbitraje más duro, si entra en vigor el Z, nos va a entrar en vigor algún grupo de TTIP por la puerta de detrás. Creo que el objetivo de sindicatos y campañas que estamos en contra del TTIP es, fundamentalmente, parar el Z. En este momento, evitar que se ratifique ese tratado. Además, el Z se acaba de firmar el día 4 de febrero en Nueva Zelanda, se firmó el TTIP, el tratado transpacítico. El tratado transpacítico es un acuerdo entre 11 países, que tiene como cabeza visible Estados Unidos, y luego está México, está Perú, está Chile, Australia, Nueva Zelanda, etc. Que permite que Estados Unidos domine la cuenca del Pacífico y que está en proceso de ratificación muy contestado en América Latina. Y si miráis los movimientos que están produciéndose ahora en Perú o en Chile contra el TPP, creo que nos da buena idea de la lucha. También los sindicatos, el tema de la aceptación de la salud, estamos mandando luchas paralelas. Ellos contra el TTIP, ellos y ellas contra el TPP y nosotras contra el TTIP. Y finalmente el TISA, que yo creo que a nivel laboral es uno de los más preocupantes. El TISA es el Tratado Internacional de Servicios. El TISA se está negociando en Bruselas entre 52 países, entre los cuales están los 28 de la Unión Europea. El TISA, en realidad, es un tratado curioso, porque en realidad ya existe un tratado sobre servicios que se llama el GATS, que se negoció en el seno de la OMC, en el que están implicados todos los estados de la OMC. Cuando determinados estados, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos, se intenta profundizar en el GATS y profundizar en las condiciones de liberalizar servicios en el mundo, se encuentran competencias que provienen de los BICS, de los países de Rusia, de China, de la India, de Sudáfrica, etc. Cuando la OMC deja de ser un foro idóneo para negociar, porque el estomón de Estados Unidos pierde peso o tiene que negociar determinadas cosas que uno quiere, ¿qué hace? Salta de foro. Y se inventa otro. Pues con los servicios ha ocurrido esto. Estados Unidos, con una serie de países amigos, 16 en el principio, se inventaron una especie de coalición que se llamaba los verdaderos buenos amigos de los servicios. Este es un verdadero buenos amigos de los servicios y fue una cinebra a negociar un tratado internacional de servicios que empezó a negociarse hace unos años y que ahora implica una negociación de 52 países, entre ellos la Comisión Europea, que está negociando en nombre de los 28. El objetivo es liberalizar al máximo los servicios, sin contar con los países emergentes, a los que luego se les invitará a aceptar lo negociado por los otros países. Esta es la cuestión del Z que implica la movilidad de trabajadores en el marco de estas precepciones de servicios y que, por tanto, va a permitir esta movilidad de grupos de trabajadores entre Estados en el marco de la precepción de servicios con todos los problemas que se va a llevar, que veremos luego, del antisocial, de carrera a la baja, de volvar de origen, todas estas cuestiones que nos preocupan especialmente cuando este desplazamiento se va a producir de trabajadores y trabajadoras españolas a europeas, a Estados Unidos, a lugares donde tienen una legislación mucho más lucida, entre otras cosas, cuestiones cínicas que la nuestra. Bien, por tanto, vamos ya, con este mapa hecho, vamos ya a empezar la cuestión del TTIP. Supongo que, con lo que ha comentado la compañera, muchas conocéis ya el TTIP, así que voy a intentar ir rápido las cuestiones generales, diciéndolas para nivelar un poco la cuestión y luego ya entramos en cuestiones de detalle. Bien, la Génesis es conocida, así que vamos a saltar. Esto se inicia en los años 90, no es nada nuevo. A partir del 2006 hay un cambio de estrategia de la Comisión Europea. La Comisión Europea empieza a desconderar también la OMC y a buscar acuerdos comerciales y a buscar a Estados Unidos. El Tratado de Lisboa fue el gol magnífico de Chacuzzi, Zapatero y Merkel, porque nosotros estábamos contentas porque la Unión Europea no había conseguido aprobar la Constitución Europea. En el 2004 y de repente llega el 2007 y no se aprueba el Tratado de Lisboa que contenía lo peor de la Constitución Europea. Entre otras cosas, y por eso es evidente que ya planteaban algo del TTIP, el Tratado de Lisboa da la atribución a la Unión Europea para aprobar todo lo que sea acuerdo comercial en inversión. Todo lo que sea calificado como acuerdo comercial en inversión puede ser aprobado por la Unión Europea sin contar con los Estados miembros. Y este es el gran peligro. Ahora parece que todo puede calificarse dentro del ámbito de comercio e inversión. En el 2011 se produce el pistoletazo real de salida del TTIP, en el 2013 se aprueba el principio de las negociaciones, no sabemos nada todavía la población de a pie sobre estas negociaciones, se le pide al Parlamento Europeo incluso que dé el apoyo al principio de las negociaciones sin saber lo que estaba negociando, y a partir del 2014 la nueva Comisión Europea decide empezar a publicar los documentos del TTIP. ¿Por qué ahora la Comisión Europea a partir del 2014 se da este giro y abre la comunicación y los documentos del TTIP en la página web, en donde se publican algunas de las cosas? Bueno, pues porque se empieza a generar una resistencia, o que se empieza a funcionar, la comunicación empieza a crecer, y por tanto la Comisión Europea decide empezar, para que no la acusen de ocultismo total, empieza a publicar algunas informaciones. De hecho, creo que siempre hay que destacar que el día 7 de octubre del año 2015 las campañas contra el TTIP presentaron 3.236.000 firmas contra el TTIP y el CETA, muy pocas españolas, está claro, y hay que tener en cuenta que en el sur de Europa la movilización de TTIP es muy débil comparado con lo que está pasando en el norte. La última ronda fue en el 2015 en octubre, y la próxima ronda será dentro de unos días en reservas. Esta ronda número 12 es fundamental porque van a tratarse a puntos encallados y hay que estar muy atentas a ver qué está pasando en la próxima ronda. Bien, ¿cuándo se va a aprobar? Esta es la gran discusión. ¿O van a querer aprobarlo en 2017? Ya se ha aceptado que no se va a aprobarlo en 2017, porque hay muchos temas encallados, y estos temas encallados, primero es el CETA, se va a conseguir aprobar el CETA en el 2016, y si esto va a generar también, va a considerar el CETA en el TTIP. El TTIP lo ha aprobado, y esto le deja a Estados Unidos más manos libres para negociar el TTIP, pero la discusión por la mesa está en qué queremos, un TTIP menos contenido que ceda a la presión social, o a la presión que el Partido Socialista Europeo está haciendo para aminorar alguna de las cláusulas más duras y aprobarlo, o queremos ir a lo que quiera Estados Unidos, que es un TTIP duro y completo. Parece que la opción de un TTIP duro y completo, aunque se retrasen, es la que está ganando. Objetivos. Liberalizar el comercio es un objetivo menor, fundamentalmente creo que hay detrás un objetivo geopolítico, estratégico, ideológico, y esta desubicación del poder alejar el poder de las manos de la ciudadanía. No es suficiente ya con la superestructura de la negociación europea, de la Unión Europea, que nos ha separado de, como hemos dicho antes, de multitud de competencia, por la vía jurídica correcta y la incorrecta, y necesitan una estructura más, y esto se lo va a proporcionar ese tipo de tratados. ¿Qué contiene el TTIP? Hay tres pilares en la negociación, vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. El primer pilar es el que se refiere al acceso al mercado, es el pilar tradicional de los acuerdos de servicios. El segundo pilar es el novedoso y el más importante y el más peligroso, que son las cuestiones regulatorias y las barreras no arancelarias. Y el tercer pilar es un pilar mixto, donde hay reglas varias, competencia, medio ambiente laboral, o de aquella manera, de actitud laboral, y por supuesto el tema de la protección a la inversión y el ISDS. El primer pilar, aunque no es lo más importante del tratado, es necesario echarle una ojelada por los efectos que tiene sobre los derechos laborales. Pero en primer lugar, no hay que olvidarse de que el TTIP tiene una diferencia fundamental con los tratados anteriores. Hasta este momento la Unión Europea ha estado formando tratados de libre comercio, que nadie le ha hecho mi caso, con otros países de América Latina, con otros países de Asia, no les hemos hecho mi caso. Ni siquiera desde las campañas, ni siquiera desde los sindicatos, y es importante, porque desde luego afectan a los personas de aquellos países. Pero bueno, como la Unión Europea no está en una posición de debilidad, como nuestros derechos no estaban en juego, pues parece que, en una postura, por cierto, creo que todas tenemos que realizarla, porque es muy impública, no hemos manifestado nuestra lucha contra UE Corea, UE Singapur, UE Venezuela, UE Ecuador, pero todos tienen un aspecto para las y los trabajadores de allí y de aquí, sin darles el TTIP, pero para estos se perjudican más los trabajadores de allí. Pero bueno, creo que el tema del TTIP va a ayudar a que cuestionemos todos los tratados de comercio que está haciendo la Unión Europea. Más allá de esto, el objetivo de este primer pilar es liberalizar el acceso al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Reducir o desmantelar, en primer lugar, todas las aranceles que quedan y potenciar el número de movilidad de factores y potenciar el número de movilidad de los servicios. Es importante saber que, en cuanto a los productos, las caras arancelares están muy reducidas, en términos generales un 2,8, aunque en la agricultura llegan a ser un 4 en la UE, y, por tanto, los efectos económicos beneficiosos del TTIP, los cuales también hablaremos luego, si tengo tiempo, no derivan de allí. Pero hay una cuestión importante, que creo que tiene que entrar en nuestra atención, que es el tema de los servicios. La liberalización de servicios entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ojo que la Unión Europea y Estados Unidos ya son los mayores servicios comerciales en lo que respecta a servicios. Es decir, lo que se ofrece, el plus que se ofrece con el TTIP es la liberalización absoluta. Hay que decir, la eliminación al máximo nivel de las trabas existentes a las empresas que vienen aquí a prestar servicios, o que prestan servicios con los fronterizos, de alguna de las maneras que ya veremos, o las españolas europeas que van a Estados Unidos. De hecho, la Unión Europea, lo que le ofrece a Estados Unidos, según los documentos que tenemos, son compromisos para liberalizar al máximo sectores como servicios informáticos, telecomunicaciones, transporte marítimo, transporte aéreo, mensajería, servicios profesionales, todos. Servicios empresariales, construcción, energía, servicios ambientales. Pero estos son los servicios que la Unión Europea ya ha marcado, los sectores que la Unión Europea ha marcado como objetivos a la máxima liberalización. Por tanto, el objetivo es máxima liberalización de los servicios como la Unión Europea marca en el TTIP, bueno, en el TTIP se marca en cualquier otro tratado, una serie de principios, que son los principios de acceso al mercado, de trato nacional y de nación más favorecida. Voy a explicar solamente dos. ¿Qué quiere decir esto? La Unión Europea se compromete, Estados Unidos se compromete a eliminar todas las trabas para que las empresas puedan prestar los servicios y para que los tratadores de servicios puedan ir de un lugar a otro. Y se comprometen también a cuando una empresa venga a prestar servicios en su país, darle un trato nacional. ¿Cuáles son los problemas? El primero, que el acceso al mercado, en principio, debe garantizarse a todos los niveles. ¿Cuáles son todos los niveles? Incluidos local, incluidos local. ¿Qué afectación tiene esto sobre los servicios municipales? Ahora lo veremos, pero puede ser una afectación importantísima, en tanto en cuanto a servicios municipales que podrían ser...